no se tiene más según ya es el acto 1 tiene como 7 bolitas elige cartas dice velocidad de recarga 30% de ciencia de curación a este es el que quería yo jurado se supone que aquí puedes comprar cositas pero no sé si a dónde por este vato bueno entonces no se puede no yo creo que no es necesario porque ah a ver a ver a ver mi inventario que hice ya no tengo arma aquí está la tiré dios santo qué es esto fusil de francotirador metralla con cual con cual a que te refieres con la derecha con la cruz chichita ok 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 pues listos es por aquí es que nos vamos a bajar si bien supongo a ver es que nos vamos a bajar si bien supongo a ver no puedo subir ah está bien sin civil esta sí pues se me olvidó a ver si para Cuando se acerquen mucho Porque 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 Va a meter esa bola Cuidado Cuidado nomás Oye 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 Que triste Nada Mira si había un tanque ahí tirado Espérate 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 Uy Dije No, no pensé que iba a ser de los que alarmaba Pero no No ¿Eh? 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 ¿Por qué ahí estás? Murición ya Murición ya Murición ya Tómala, tómala Turquía Ay ¿Lo puede lanzar y dispararle, pero donde? Ajá ¿Aprovechalo cuando haya orden? Fíjole Pues la cuerda nos va a servir cuando tengamos que estar Encerraditos un rato ¿no? Per einfach Tú dices ¿Vaya? Acá hay municiones Y necesitan Municiones Vengan acá Ahí viene Un zombie Se levantó Tengo que cambiar de arma Se agarra el vato ahí Voy a agarrar la pistola Que es así ¡Eh! No, no quiero tirar de nada No, no, no Quiero tirar ¡Eh! ¡No puedo! A ver Lo estoy haciendo mal ¡Ah! Qué triste A ver, ¿qué perdón? Ah, lo voy a agarrar, mira Ah, para arriba Sí, sí, sí Este... Que quería agarrar la pistola Pero en lugar de la metraña Pero no se puede Porque es como el bat Es lo que habías dicho ahorita, ¿no? ¡Uy! Uy, activé la arma Sorry Sorry Hay que revisar todos los lados Todos los lados O sea, no los va a detener Pero les va a hacer daño O sea, es para que les haga daño Uy, ahí viene más Ahí viene más ¿Dónde? Se escuchó ahí una A ver ¿Está atorado o qué? Se escucha ¿Dónde? Ah, ya lo mataste Yo lo maté A ver, entonces Entonces, a ver Entonces seguimos, ¿va? ¿Dónde activé la puerta O sea, con la alarma? ¿Aquí? ¿Cuál era? ¿Esto? Ah, ok Sí, sí Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Uy Tese, 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 tese Uy, son unos mercenarios, oigan No me dejan ni uno No, sí estaba muy Está muy fácil, ¿no? Pero no se te hace muy fácil Ahorita O no Sí, ¿verdad? Monedas agarré Así sí Abriendo caja, dice Estoy a ver una caja aquí ¿Qué hay? Mira, láser Mira, láser Uy Miren, se murió bien rápido Cuidado Cuidado Tengo la bola Tengo la bola Sí 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 Sí, pero pues está ahí el enemigo Ya se murió, ya se murió Ya lo puedes curar ¿Estás curando? Sí ¿Se siente bien? ¿Ese 2 se siente sacado? Sí, vean, tú sabes O sea, matas bien Bien relajado Sí, va a ser muy bueno, va a ser muy, muy bueno, sí, 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 ahí está. Ay, perdón. Sabemos que se ha ido. ¿Sabes qué? La, 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 la... ¿Cómo se dice? Ya me di cuenta que... ¿Y de qué? Es que no sé, se me suena la palabra Pero es este Que te ayuda a apuntar ¿Asistencia qué? Algo de eso Me suena a que es eso El problema, aún no sé Porque se me mueve cuando yo lo quiero Cuando lo quiero apuntar, se me mueve ¿Por qué se mueve? Entonces lo estoy dejando ahorita solo Nomás pongo como si fuera a disparar Y ya lo apunto solo Y mira, no apunté No estoy apuntando Ay, bien en serio Ah, me caí Me caí Entra al refugio ¿En dónde es el refugio? Oh, es allá Es acá A ver, 2020 Creo que sí está en el refugio Es aquí, ¿no? ¿O no? No, no sé qué No, no te pierdas en agarrar las cosas Fíjate, sí, hombre No, ese no era el refugio Ok Está un poquito más para allá Oh, va a ser por dentro de la casa Seguramente, mira Hay como un sótano ahí Acá en sótano Cuidado Cuidado, cuidado Ah, no va a ser por aquí No No, tampoco, tampoco Vámonos, vámonos, vámonos ¿Sí? Ah, ok, ok, ok No es que no mire eso Ay, como que una pendejada Ah, ya te miré, ya te miré, ya te miré ¿Es por acá, Daniel? ¿Para qué? Cierra la puerta A ver, el último que entre ¿Quién es? ¿Es un muchacho? Bueno Espero que nos vea ¿Qué la puede abrir? Aquí es el refugio, pero Supongo en lo que nos equipamos Pues no veo nada que agarrar Ah, ahí es Sí, hay que ponerla en difícil ¿Y siempre hay ventajas? ¿Qué es eso? Ah, mi alemé también ¿Qué es eso? No sé No sé qué es nada Yo no sé qué es nada Sí, yo no mato zombies De vez en cuando También me dieron El beauty supply Me dieron supply de algo Pero no sé qué es ¿Cómo se llama? No sé 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 Y fíjate que Y fíjate que